Ya regresamos, ¿y saben qué? Para variar estoy enojada. ¿Qué traes ahora rezando sola? Te digo, ¿ya te estás volviendo loca? Tú me estás volviendo loca, que es distinto. ¿Y yo por qué? Te portas muy mal siempre, Beto. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Y yo por qué? Eso dice mi ñique. Beto, ¿no puede ser que no sepas comportarte? Así soy yo. Pues no, Beto, ya, armadura. Yo soy original. Sí, ya sé que eres el original, porque yo te inventé. Pues sí. Beto, es en serio, ya, compórtate. No puede ser posible, vamos a la iglesia y te robas las ofrendas. Vamos al mercado y te vuelan las manzanas. Vamos al súper y te andas comiendo las gelatinas. ¿Ya, Beto? Hay que probar. ¿Pulas vergüenzas contigo? ¿Cuáles vergüenzas? ¡Vergüenzas las tuyas! ¿Por qué? A mí anda buscando lo más barato, lo de la marca de la tienda. Pues sí, hay crisis. Hay que buscar lo más barato. O sea, bueno, bonito y barato. No, 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 no. ¿Cuál barato? No, Beto, qué bárbaro. ¿Qué? Muy mal. ¿De qué? Mira, ya, ya. Este salió el moco, ¿verdad? Sí, del frío que es aquí. Qué bárbaro. ¿Por qué, Beli? No sé. ¿Vergüenza eso? Que pareces guapolote. Mira, Beto, ya. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya no voy a ir contigo a misa. Gracias a Dios. Porque todas las señoras siempre dicen. Ay, ahí va el Beto. Parece que no le compra nada a Beli. Se roba las limonas. Pues sí, ¿qué? Es que tú me llevas a poner a misas de grandes. Yo soy misa de niños. Ay, niñas. Al súper también. En el mercado ya todos mejor bajan la cortina cuando llegan. Y te ven. Ay, sí. ¿Y qué dicen de ti? Mira, hasta parece que la Beli no sale en la tele. No compra cosas buenas. Ay, ¿a poco crees que porque sales en la tele tienes mucho dinero? Pues no. Oye, Beto, y luego aparte, la tienda te cierra en la puerta. Ahí viene Beli con el cartoncito a ver qué le pido. Y luego, no, no me han pagado. No me han pagado los comerciales. Ya, Beto, es en serio. O te comportas. ¿O qué? O traigo otro en tu lugar. Mira, para tú faltaba más faltaba menos. Mira, mira, para llenar mis zapatos hace falta más de uno. Pues no creo, Beto. En cambio, otras. Ahorita hay muchas muchachitas esas que andan para allá y para acá, ¿eh? Yo le doy chance a una y mira, chispón. Yo lo voy a andar batallando. Y yo, fíjate. Trip, tripón iba a decir. Pilón. Chisquín. Mira, yo nomás tengo que le habla a Manita y se viene volada. Chá, Beto, chá. Pásenle, muchachos, pásenle. Hola, Beli, ¿cómo estás? Pues aquí haciendo coraje. ¿Por qué, hombre? Para eso. Eh, van a pensar que somos los otros, ¿no? No creo. Muchachos, tengo algo que proponerles. ¿Qué? Pero ya no de niñeros. No. Algo más importante. Sí. Algo más trascendente en sus vidas. Sí. Sí. ¿No les gustaría que ahora el programa se llamara El Show de Beli y... Pilón y Chisquín? Mejor Chisquín y Pilón. Bueno, no importa. Sí. Fíjate que sería buena idea. Sí. Ya vas a arrumbar a esto. Yo puedo ser como Beto. Bueno, muchas gracias. No, no. Muchas gracias. Eres el problema. Bueno, de aquí... Yo quiero que ninguno se parezca a Beto. No, pues no. Quiero que seas tú como eres. Quiero que seas tú como eres. Porque yo ya estoy cansada. Mira, ya estoy hasta aquí. De siempre ser la mala de la película. No, pero eso lo agarran por fea. Pero no es que... No, no, Chisquín. No, Chisquín. Mira, pero si que yo le puedo ser como Beto, mira. Voy a ser así. No. Y tú qué, ¿y tú qué? A ver, yo sé como Chisquín. Ahí yo sé como gangosa. Yo no soy gangosa. Pues poquito te falta, fíjate. Bueno, el caso es que ya no lo aguanto. Ya no lo soporto. Entonces... Oye, ¿por qué no lo mandas a un internado? Pues sí, para que se regenere el muchacho. Hay uno muy bueno, el del padre Severiano. Oye, mi mamá de chiquito me decía... ¿Se vende las tostadas de él? ¡No! ¿El padre de Siberian? ¡No! No, no, no. No, eso es otra cosa. No. Oye, es que ese padre es muy famoso porque mi mamá también me decía cuando estaba chiquito. Si te cortas mal, te vuelvo a... Entonces, eres de mi camarada, eres de mi camarada. No, no tanto. Bueno. El cura hidrato. El caso es que me van a ayudar y me tienen que hacer caso en todo. ¿Quién? Ustedes dos. Bueno, a ver, a ver, a ver. Primero arreglen mi situación. Tú, yo, ¿te vas a hacer este programa porque ya no te aguanto? ¿Me voy, segura? Sí. Fíjate lo que estás diciendo. Se te va a acabar el rating y me vas a acabar en el 28 con estos dos. No, no, no. ¿Qué le dice el 28? Me diga cosas al 28 que de ahí salí. No, 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 no. Yo no más digo. Vele ya empezó cuando... No, no sabía. Cuando tenía 20 años, empezó apenas el 28. No, no, como 35. O sea, ya no salía el canal 12, ¿verdad? No, no, chisquín. No, chisquín. Quitan y ni hacían. Oye. ¿Te acuerdas que esto ni estaba? Pero yo cuando estaba chiquito yo sí veía... ¿Cómo se llama? Abre los ojos con Vele se llamaba. Sí. Yo lo veía. ¿Y yo estaba bien chiquito? Sí, yo tenía 12 años cuando empecé a ver los ojos. Hasta 3, Meli. Hasta 3. Ve, ¿cuántos años tienes? 12 años. ¿Cuántos años tienes ahorita? En cada pata, pero de gallo. O sea, tú. Así que digas. Yo tengo... ¿Cuántos? Yo tengo ahorita, mira. Si yo empecé a los 12 años y el próximo año cumplo 15, ¿cuántos tengo? ¿Todos? No, chisquín. ¿Cómo que todos? No, chisquín. Pues haz de cuenta que son 12, ¿verdad? 12. ¿Y 15? Ajá. Pues yo digo, o sea, pues son más de 20, ¿no? Sí, son más de 20. No, son como 20. Dejémoslo en 21. Bueno, pues yo ya me voy. 12 más 15, ¿cuánto es? Ay, no, no tiene... 27, chiquillo. La tiene 27. ¡No, chisquín! ¡Claro que tiene 27 por 2! No seas grosero, chisquín, ya. Ya, chisquín. ¡Ay, chisquín! No seas grosero, ya. Bueno, yo ya me voy. Adiós, que les vaya bien. Por favor, huevote, apúntale aquí, porque se va a ir para abajo el rating en este momento, ¿ok? No. Tus puntos de 8 y 9 se acabaron, Belly. Adiós. Adiós. Fíjate cómo... Fíjate cómo vamos a levantar el show nosotros. A ver, ¿cómo lo vamos a levantar? No quiero, espérame, 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 alto, alto, alto. Ay, ahí viene otra vez. No quiero que usen ninguna de mis palabras, porque yo ya las tengo registradas, ¿eh? Ay. Está bueno, por Dios. Belly, paso por mi liquidación y no quiero 15 pesos. Adiós. Adiós. A ver, ¿cómo vamos a levantar el show tú, chisquín? Ya. Ok, ahora sí, bueno. A ver. Yo me voy y los dejo solo, así como el show de Belly y chisquín. Ándale. Bueno, vamos a hacer como que empieza el programa. Sí, Belly. No, chisquín. ¿Por qué no, Belly? Yo no quiero que imites a Beto. ¿Por qué no? Mira, el pachiclón, el pachiclón, el pachiclón ahí. Hola, Belly. Se me hace que no la rebanas. ¿No? Muchachos, a ver, a ver. Quiero que quede algo muy claro. Quiero borrar cualquier evidencia, foto, forma de ser, todo lo que tenga que ver con Beto. O sea, quiero que seas tú, chisquín, así como eres tú. Que te trabas, que dices cosas. No me trabo. ¿Cómo no? No me trabo, es que es una forma de expresión. Bueno, eso, eso es lo que le gusta al público, así como eres. Yo sé, yo sé, verán que sí. Entonces, vamos a empezar de cero. De cero. El show de Belly y Chisquín. Sí, nada, nada. Tú también, chupate, bella. No, bueno, está bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, Belly? Pues lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? Bueno, por ejemplo, Beto, ¿qué hacía? No sabía hacer nada, ¿eh? Mira, al Beto lo único que hacía era hacerme repelar, portarse mal, repelar año, no comer bien, no lavarse los dientes, hacerse pipí, hacerse popó, levantarse tarde, decir malas palabras. ¿Y si quieres le puedo seguir? Pues eso yo puedo hacer también. No, no, Beto, es que no hagas eso. Andale, exactamente, la idea es que sea una persona... Ay, yo sé, ¿qué te parece si ahora yo salgo como que el ejemplo para los niños? Andale. Y que los niños hagan lo que yo hago. Me parece bien. Andale. Eso, hasta que alguien entendió el concepto de este programa. Por ejemplo, yo puedo hacer ahora la imagen del payaso deportista. Andale, te parece bien. Andale, ¿a poco eres muy deportista? Sí. A ver, ¿qué deportes practicas? Fin, fin, fin. No, no, no. No, pero... Vas a ser el Sportacus del Show Neverly B. ¡Eh, eh, eh! Vean lo que fuerza. ¡Atención! ¡Órale! ¡Ay, se cayó el micro! No importa, se lo recogemos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.